Quiero invitarlos a estudiar, a formarse en nuestra escuela superior de administración pública. La ESAP es experta, tiene toda la experiencia y experticia en los programas de administración pública, de administración pública territorial. De posgrados nos acaban de otorgar nuestro registro calificado de la maestría de derechos humanos con énfasis en posconflicto. Eso es algo fuera de lo normal para este momento que está viviendo el país tan positivo como es la firma de la dejación de las armas. Eso se acaba la guerra y nosotros vamos a entrar en este preciso instante histórico con nuestra maestría. Los quiero invitar a que formen parte de ella, a que hagan todos los cursos de capacitación que nosotros permanentemente damos por nuestras territoriales. Aquí en Bogotá estamos formando nuestros servidores públicos. Eso es algo muy orgulloso para nosotros. Los quiero invitar de corazón. Es tan importante y yo lo siento tan real que voy a formar parte de la maestría de administración pública que comienza ahora en agosto. Imagínense si la directora nacional de la ESAP quiere aún seguir estudiando. Ese es el ejemplo más grande para que ustedes se animen. Los invito a todos, los convoco a todos. Nuestro orgullo es inmenso por estudiar en esta escuela. Gracias.